El tiempo acá tú estás cambiando Ya tu cariño se está acabando Y a diario me voy preguntando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que tienes otro amor? ¿O que te cansaste de mí? Cariñito ¿Por qué será? Si yo te quiero mucho más No sé por qué ¿Por qué me muero si no estás? Te pido que Que no me vayas a dejar No seas tan cruel Que yo me muero si no estás Si no estás Conmigo De un tiempo acá tú estás cambiando Ya tu cariño se está acabando Y a diario me voy preguntando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que tienes otro amor? ¿O que te cansaste de mí? Cariñito Cariñito ¿Por qué será? Si yo te quiero mucho más No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué me muero si no estás Te pido que Que no me vayas a dejar No seas tan cruel No seas tan cruel Que yo me muero si no estás Si no estás Conmigo No seas tan cruel 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 ¡Gracias!